¿Qué onda gente? Continuamos por el capítulo 11 de ano, vamos a continuar, el capítulo pasado pues ya habíamos expandido un poquito más la ciudad y empezamos a ver los nuevos requerimientos para las últimas, prácticamente las últimas mejores, que son los abrigos y... Ay, no recuerdo que otro era para los artesanos. Bueno, vamos a continuar, espero ya en este capítulo o el siguiente máximo terminar la ciudad completa, o sea, para todas sus necesidades, que quede estable y ya poder viajar a otra región. A ver, ¿me habíamos metido al buitre aquí? Ah, no, falta uno, ¿tengo otro? No me alcanzaba el dinero, ¿cierto? Bueno, voy a intentar seguir creciendo porque el balance no va muy bien, que digamos, puta, y eso que estoy cobrando impuestos, si no, se va todo el carajo y ahí empieza a irse el carajo ya, de hecho. A ver, ¿tienen todo? Salen, entonces vamos a seguir metiendo algunas residencias, creo que en eso me quedé la... la pasada. Unos, tres, cuatro, ¿en serio? ¿Ya no tengo madera? Unos, tres, cuatro. Muy bueno. Voy a subir un montón la mano de obra granjera porque sinceramente necesito más dinero. No tengo nada, yo no tengo nada. Pero esto está Staure. Ah, ok, por las noticias. Menos mal tiene trabajo. A ver. Puedes confiar en nosotros. Mi insignia y mi clipper. Mi clipper está barato. Pero le cabe un chingo. Estoy confiado que está listo para ir. El clipper no, en verdad, huele a mitad de lo que dicen. Esto es mentira. A ver... No comprometido. Tu perdiste una influencia, Bowen. ¡Chingado! ¿Por qué le di publicar, huele? No quería publicarlo, sinceramente. No quería publicarlo. Me fue el... La onda, eh. A ver, voy a hacer uso de esto porque... A ver, voy a subir las últimas. A ver quiénes están dentro del rango. Esto, esto... Falta madera. Puta, después de tener madera de sobra, ahora me está haciendo falta. Bueno, carnales... Me siento mucho, pero... Trabajen normal. Tu gente estén violentos. Tenemos una amenaza. Tu gente se va a impulsar. Hay disturbios, pero es decir que hay un ayuntamiento policial, ¿no? Es una amenaza para los niños. ¿Dónde están pues? No los veo. ¿Dónde están Disturbios para empezar? Un asignamiento especialmente exclusivo. No, cabrón. Por querer darle este. Qué cabrón. No la cague ahí. Quería aceptarlo. Quería aceptarlo sinceramente. Quería aceptarlo. A ver, no. Le vamos a hacer favores al Gasparo. Ya. Porque es como que el único que. Con el que puedo hacer tratados comerciales. Hacia lo más antes posible. Ok. Viaje en puntos. La madre. Siempre se van cada quien por su lado. Pero el puto Gasparo no tiene nada, güey. Este güey le encanta que lo alaben. Gasparov es un icono. ¿Solicitar misión? No puedo. La señora esta no puedo de ninguna manera. Me va a mandar al carajo. Yo lo sé. Bueno, pues. Es que no me quiero llevar mal con esta vieja, pero. Se pasó de verga. Sinceramente. Sinceramente. Qué bonito se ve. Quítano se ve. Qué bonito se ve. La tristeza que lo he ар これ hätte. Si salgas ahora, estarás de vuelta en tiempo para el tenis. Jolly Roger. ¡Aye! ¿El clipper atacará? Entrará el clipper diplomático de abrigos de piel. ¿Pero qué me estás contando? Si no tengo ni abrigo. No tengo ni fábrica de abrigos. Cabaña de cazador. No tengo cabaña de cazador. Mira, sinceramente, soy capaz de irlos a comprar con tal de cumplir el archivo. Estoy aquí. Si nunca necesitas una... ...alguien que un poco... ...halfrítica, para guiarte. Estoy aquí si necesitas. Si tiene, güey. Si tiene, si tiene. Uf, pues vamos. ¡Estaciones! ¿Nuevos ordenes? No me digas que me he perdido otro. No creo que gracias. No, sí. Aún no, no. No creo que haya un placer. No creo que haya un placer. No veo nada. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Te acabo de decir Dios mío Esa mujer me va a seguir chingando Bueno, aquí hay que poner una patrulla ¿Dónde está? ¿Dónde está? No 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 quería, pero bueno ¿Un nuevo comisión? No, no, no No, no No, no vende No, si no me vende nada ese güey No, no, no No, no 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 ¿Por qué pararon de hacer desmadre estos bueyes? Voy a continuar con esto. El barco bajo ataque. El barco bajo ataque. ¿Estás listo para un desafío? A ver la Margaret Haunt. Un poco probable. Mierda. Posible. Me voy a ofrecer un regalo casi asegurado. Pero no tengo barco. No sé cuánto es lo mínimo para que... Para que cuando menos me hayan tratado de... De paz. Mierda. 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 ¿Always harder with someone at your shoulder? ¿Hay los bomberos que pegan? ¿Qué andan los putos bomberos? Oh, estamos en un buen lugar. ¡Gracias! 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 El fuego dejó ruines detrás. ¡Habré mi fan! ¡Hacemos esto! ¡Gracias! 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 ¿Esto todavía no se hace? ¡Gracias! Bueno, vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Equipo de ayuntamiento, alcance a 2%, difuminación, afecta a las pubs, Nel, carbonización, fabricación. Dice, afecta a la hora de carbonización, atractivo o negativo, bueno, sí, esto más no lo quiero. Dice, afecta a todas las carpinterías y cabañas de leñador, 20% productividad, Nel. Ahora está el pinche de Clipper, lo vamos a meter. ¿Pero por qué se van las 3 o así es? No puedo pasar. ¿Una nueva comisión? Mis ambiciones existen, principalmente en la imaginación. Joder, es que este güey no tiene acceso. A ver. Estable. No, es que yo no quiero estable, güey. Es una inspección sorpresa. ¿Carbón? ¿Qué se están produciendo? Ok, carbón, patamar. Voy a buscar algo más por acá. ¿Hay otra mina de carbón por acá? ¿En serio? Estos no les puedo hacer entre. Ok, pues el pinche carbón metanle un poquito más de caña, ¿no? Se van a emputar, ya lo sé. Ok. Joder, joder. ¿Qué me está quemando todo, ves? ¿En serio el puto mantenimiento? ¿Tienes una recomendación de la comida? Insisto en que todo lo de cerdos y eso quiero sacarlo de aquí. Estos dopes no tienen minas, pero al menos... El gasparo le valió madre, aquí se vino a meter. ¿Esta islita? ¿Qué pedos? ¿Hay alguna isla que pueda ocupar que no esté ya ocupada? Ok, vamos por el gasparo. Ok. Es divertente trabajar dentro de ciertas constraciones artísticas. Me recomiendo trabajar en las líneas rectas. ¡Atención para el admiral! ¡Aye! Hasta la voz grave. ¡Aye! Espero que no se mueran, mi escolta. No se mueran, no se mueran, no se mueran. La bella deshabitada. Pero si la puedo evitar? Tengo uno de los mejores a mi alrededor. Espérate, güey. ¡Bien pensado! ¿Dónde van mis barcos? Yo creo que con esa alarma ¿No? ¿Hasta dónde está pues? Estás mamando va wey ¿Cómo te vas a poner ahí al lado? Van a destruir mis barcos No mames A ver vente para acá ¡Atención para el admiral! ¡Ay! No se encuentren con ese wey Por favor Si no todos van a morir ¡Mierda! Este wey viene para acá ¿Por qué no quieres que se encuentre en el puta navío de líneas? Bien Dale, 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 dale Mira algo este cabrón No estáis perdidísimos todos El cargo es de ser enfermo Esta ciudad es un magnífico genio ¿Quién es? Sí Es el murido ¡Avance! ¡Muévanse! 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 ¡Es una de tus factores! Espero que no lo maten ¡Oh, dear! ¡Lostó tu avión de flagrón! Bueno, voy a ver ¿Qué puedo arrastrar? ¡Brigate comenta el escorte! Un avión fue destruido No me digas Un avión A ship was destroyed A competitor's island is under siege ¿Qué es esto? ¿Qué insignia? ¡Dámelo! ¡Venta! ¿Pero cómo lo compro? Su majestad tiene un poco como su majestad es adjutante Sí Sí, dámelo Es este Escúrtalo Rápido ¡Qué verga pasó! Que esto cambió de de aires Oh, que aguanta el puto barco ¿Tiene too many changes I hope? Ship under attack verás Espera 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? díaz, 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 díaz que se salva a ship Tu barco fue destruido. Todos los detalles deberían ser reflejados en la caja terminada. Me sorprende que incluso habrá excusa creativa. ¡Ming sale! Work, sleep, humdrum. ¡Ming sale! Este bueno publica cosas buenas. No tienes la caja. Madre, el único punto que tenía con ella. A ver tú. Casi asegurado. Pues ya me la pela prácticamente casi un ejército. A ver... ¿Quién? ¿Qué haces pasando por ahí? Bueno. ¿Se sale de su rango o se muere? No. Ok. Por más que le pienso con esta señora no me voy a llevar bien. No, no, no. Por más que le estoy gastando neuronas no creo llevarme bien con esa señora. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no, no. No, no, no. ¿Qué más me da, pues? Cultura El puto museo, güey Pero necesito, ¿qué? ¿Qué? ¿1,500? ¿Failed? ¡Oh! I feel a ghastly surge coming on Sí, verga ¡Ah, le quedé mal a medio mundo! Esta vez tiene... It is not my job to know their crimes Only to find a fitting punishment Ship constructed No, no, no We're all fuller Estos güeyes están llenísimos Pero ¿a qué los puedo meter? We're in clover A competitor's island Withstood an attack Puta, si se dan cuenta Esos güeyes solo se pasan peleando No, no, no No, no No, no We're in clover 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 ¡Pero es que vamos bien! ¡Tiene un buen poco de cosas que vienen! Finalmente, se aplaudió. Ok, le voy a dar un regalo porque quiero llevarme un regalo. Porque todo el mundo sabe que piratas me gustan tabloones. ¡No! ¡Mierda! ¿Y ahora qué? ¡Dale nuestro mejor! Un frigate puede tomar unos hitos. Nuevas ordenes, admiral. ¡Oh! Esta sube y baja drásticamente esta madre, no me gusta. ¡A ver! Estos libros también son los cortes de cerveza. Una máquina de cocer, ahí va. El fuego ha sido desaparecido. ¡Ah, cabrón! ¡Había fuego! ¡Ah, cabrón! ¿Cuántas tengo a cero? Tengo cáncer sin cauto a todas. Un par de los cortes de cerveza. Parece que iba tirando. Máquinas de cocer. Está bien el suministro. Pero está estable, ¿no? Estable, sí. Si metemos otro P, ¿cuánto me resta esto de dinero? ¿Alcanza el ayuntamiento? ¿O por qué tiene esa del 3%? Mantenimiento, puta madre. Estás cabrón con el mantenimiento. La verdad, sí. A ver... ¿Dónde era para ver animales? ¿Por qué el caballo no me lo cuenta? 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 A ver... ¿Qué estaba haciendo falta? ¿Manera de dar en disminución? Bueno, eso es bueno. Pescado, sinceramente, no me preocupo. Pescado, sinceramente, no me lo cuenta. ¡Brigate primero! Nuevas ordenes, admiral. Ok. ¿Qué me está dando más aquí, Los artesanos? Life is like seawater that only deepens one. A ver, parece que ahí están todas cubiertas las que tengo al alcance. Bueno, cuando menos el balance va bien. Me gustaría hacer una misión, pero creo que no va a ser posible. Ya no tiene este güey. Y estas no sé por qué no se pueden habitar. No tienen un puerto. Aquí ni de pedo me voy a meter. Uff, es que todas las islas ya están ocupadas. Estas buscando algo y yo puedo ayudarte a encontrarlo. Un perro. A ver. Los artículos de propaganda desbloqueados. Ok. Bueno, como veo que ya no puedo avanzar nada más y creo que ya no voy a avanzar, sinceramente. Bueno, creo que por hoy lo vamos a dejar ahí. Como siempre, agradezco tu tiempo y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.